saludar déjeme saludar a nuestros amigos que le van a entrar a la mesa de diálogo porque hay muchos temas que abordar el día de hoy, saludo saludo con mucho cariño a quienes se van a ir sumando y nos van a ir ayudando a dejar la víbora chillando a seguir desmenuzando los temas déjeme ver quien ya llegó en el sistema ah ya la vi, ya llegó Elisa Godínez doctora de antropología y profesora de la UNAM querida, querida Elisa te mando un abrazo de Reyes y feliz año, espero que este 2022 venga cargado de bendiciones y de éxitos. Muchas gracias Vicente, igualmente para ti un abrazo muy fuerte, te deseo un año grandioso, un feliz día de Reyes, a ti y a toda la audiencia. Espero que no te hayas asustado con mis mentadas y mis corajes que estoy haciendo yo creo que los vas a compartir porque es uno de los temas que vamos a abordar saludo también al sociólogo y analista político amigo de esta familia sin censura Julián Atilano Julián, ¿cómo estás? te mando un abrazo y también la mejor vibra para ti en este 2022 espero que ya hayas comido rosca también Vicente, ¿qué tal? buenas tardes a ti a Elisa qué gusto coincidir mira, yo creo que Gilberto quedó mal después de que se le cayó el cuadro de la Virgen de Guadalupe o no sé qué está pasando un saludo a la familia sin censura te rifaste con esa Julián Atilano y eso que no le cayó en la cabeza bueno, a ver a ver Elisa dice el presidente Andrés Manuel López Obrador y creo que dice bien Felipe Calderón nos debe explicaciones por el tema de Genaro García Luna no debemos aceptar el yo no sabía y también recordaba algunas declaraciones de Paco Cruz miembro de esta familia sin censura escritor analista periodista recordaba a Jesús Lemus quienes han dicho que Felipe Calderón prefiere pasar a la historia como pendejo de eso de no sabía perdóname por decirlo abiertamente así que como cómplice pero vaya que si merecemos muchas explicaciones los mexicanos sobre este caso querida Elisa si Vicente estoy totalmente de acuerdo contigo y tal como lo dijo el presidente dijo independientemente de lo legal Calderón debe una explicación y yo estoy convencida de que no solo Calderón también Fox porque este funcionario digamos fue secretario de seguridad pública con pero su carrera estaba desde antes él ya estaba encumbrado desde el sexenio de Vicente Fox entonces es muy curioso por no decir cínico que este tipo de personajes estén todos los días quiero decir Fox y Calderón un día sí y otro día también exigiendo y diciendo esto que acabas tú de mencionar en el segmento anterior reclamando con base en noticias falsas y en cuestiones que están mintiendo con toda alevosía y vienen a decir y a exigir que este gobierno que se está derrumbando el país y cuanta cosa y esta gente este par de mequetrefes no tienen ni asomo de vergüenza y otras cosas más y bueno como tú lo has dicho o sea alguien como Calderón prefiere pasar a la historia como como un tonto que en su cara este su secretario de seguridad pública más otros dos funcionarios del más alto nivel también de la secretaria de seguridad pública se les ha comprobado nexos totalmente fuertes con el narcotráfico haber sido sobornados y haberse enriquecido a costa de una carrera en donde no solo es la corrupción sino es no hay que olvidar quién era Genaro García Luna es un tipo que cuyo origen es exactamente de las cloacas del sistema político mexicano un tipo que se formó en la en el CISEN ¿no? en estos sótanos terribles de la inteligencia de hace décadas en donde bueno esos servicios de inteligencia servían para acosar a disidentes políticos pero sobre todo también para espiar a la propia clase política y traficar con esa información entonces no olvidemos ese punto también ¿no? entonces es es siniestro que este país no tenga memoria y no lo digo por muchos millones de nosotros que estamos apoyando este nuevo régimen ¿no? o ya no tan nuevo pero el punto es que no puede ser que en este país ni siquiera ni siquiera más allá de lo legal Felipe Calderón haya dicho algo más que decir pues no yo no sabía ¿no? es es increíble ¿no? nadie puede creer eso nadie con dos dedos de frente y además hay que decirlo hay silencios ensordecedores muy ruidosos como el de Felipe Calderón hoy en redes creo que solito se exhibe ¿no? no 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 lo encuentran por ningún lado Julián a ver si aquí en el super chat alguien manda unos 20 pesos y no hacemos la cooperacha para hacerle una recarga a Felipe Calderón ¿qué le pasó? se está ausente como bien dijiste hace rato alguien que se la pasa día y noche publicando noticias falsas tweets de todo tipo que justo cuando el presidente habla de esa relación con García Luna pues deja de escribir pues yo creo que habla más su silencio que cualquiera de sus miles de tweets que publica cada semana coincido plenamente con Elisa sobre el tema mira García Luna no es un personaje de un sexenio es un personaje de un sistema es un personaje del sistema y del régimen neoliberal de estos sexenios panistas sobre todo y que como bien señaló Elisa pues nace del Sisen y no es cosa menor lo que acaba de apuntar porque justo lo que hace es dibujar el tipo de personaje es alguien que ha estado detrás es alguien que por muchos momentos trató de mantener un perfil bajo pero su propia ruindad su propia capacidad de hacer este tipo de acuerdos y negociaciones con el narco pues lo fue llevando a un lugar de mayor presencia tanto que hasta llegó a estar en la Cámara de Diputados y bueno también como bien compartiste pues vimos la magnífica participación de Fernández Noroña en contra de él en un momento en donde pues cualquiera no se atrevería a hacer lo que dijo en ese momento el diputado lo que está sucediendo es gravísimo Vicente a ver tenemos a alguien que está preso en Estados Unidos por narcotráfico trasiego de cocaína en el país apoyó uno de los cárteles cuando se empezó a decir que esta aparente guerra en contra del narco era una guerra en contra de uno de los cárteles era una guerra para vender y doble vender las plazas quien decía eso era alguien loco pero estamos viendo que justo esa es la realidad y no está sucediendo nada está ligado a un expresidente era su secretario de seguridad pública imagínate qué pasaría si en este momento al secretario o secretaria de seguridad pública la detienen por tener nexos con el narcotráfico sería una bomba sería un escándalo pues justo eso ha sucedido con el expresidente Felipe Calderón y él como si nada Vicente Fox como si nada escribiendo disparates ya nadie lo toma en cuenta ese presidente pero alguien que está más lúcido y que está interviniendo en la política mexicana como es Calderón pues está muy campante tratando de promocionar a su esposa fíjate querida Elisa que he visto tweets de todo tipo pero uno que me llamó mucho la atención y que casi me pongo de pie para aplaudirlo es el del monero rapé que dice oye Felipe Calderón calladito te ves más narquito a eso me refiero a eso me refiero porque no dice nada Calderón dicen que el que calla otorga ¿no? así es como tú dices y lo hemos mencionado aquí es hay silencios totalmente elocuentes ¿no? muy atronadores y fíjate que yo además lo que digo es García Luna es uno de los o el principal artífice que es algo que ya sabemos pero se nos olvida de pronto el principal artífice de esta estrategia para legitimarse Calderón que fue la llamada mal llamada guerra contra el narcotráfico que lo que implicó y lo que ha implicado en costos para este país es innombrable o sea lo que empezó en ese momento y quienes lo impulsaron empezando por este señor y por Calderón con su enferma necesidad de legitimarse habiendo llegado a la presidencia después de un frago como fue el del 2006 estos personajes son los responsables del baño de sangre que todavía hoy venimos arrastrando en este país entonces es un escupitajo en la cara de las familiares de tantísimas víctimas y tantísimas personas desaparecidas en este país que este personaje como Felipe Calderón no solo sea un cobarde de marca que se esconda cuando tendría que estar dando la cara y se calle la boca cuando tendría que estar dando la cara y se ponga de bravucón por otro lado y en otros momentos pero moralmente éticamente es inaceptable no podemos aceptar como sociedad que este tipo de personajes sigan tan campantes exhibiendo su ruindad y ni siquiera con ya no digamos con el juicio legal digamos con un castigo que se merecería por lo menos un juicio que se les juzgara por lo que hicieron pero ni siquiera estamos viendo eso pero además de todo no alcanza parece ser a que este tipo de personajes sean realmente despenestrados yo no sé como Calderón todavía puede salir a la calle así sin que nadie le grite lo miserable que es Julián no podemos aceptar un silencio o una respuesta tan simple como no sabía cuando está a punto de irse a prisión por muchos años Genaro García Luna bueno así lo entiendo por los cargos que enfrenta y a punto de que inicie el juicio en su contra en Estados Unidos así es y por supuesto que la declaración del día de hoy del presidente y las constantes declaraciones que ha venido haciendo en la mañana pero sobre todo esta justo lo que busca es generar el debate público y que hablemos sobre el tema por eso la importancia de estar constantemente hablando sobre sexenios anteriores y no para vivir en el pasado y no para no estar en el presente sino porque todavía hay muchos episodios de lesnables que están ahí presentes y que los debemos de estar analizando constantemente por eso la importancia de estar hablando sobre el tema y porque tienen mucho que pagar los expresidentes sobre todo Felipe Calderón era un expresidente que le daba medallas de honor a un narcotraficante como es García Luna es un presidente que lo promovía en distintos cargos a un podemos decirlo así a un criminal a alguien que participó en esta y promovió esta guerra de sangre en la que como bien dice Lisa aún no salimos me parece sobre todo esa necesidad de estar discutiendo sobre el tema y que en días próximos vamos a ver ya por fin cuál va a ser la declaratoria en contra de García Luna y vamos a ver cómo es la repercusión que tiene en México por eso la importancia de que los diarios los medios independientes estén hablando sobre el tema porque en las columnas de opinión de los medios corporativos de los medios ligados al capital económico no se dice nada no se dice absolutamente nada no hay resonancia sobre lo que está pasando sigue siendo y reitero escandaloso que el secretario de educación perdón el secretario de seguridad pública haya estado ligado con un grupo criminal a muchos le han señalado muchos han señalado que el presidente saludó de forma caballerosa a la mamá del chapo en una gira que tuvo y por eso ya están haciendo asociaciones pues que no se sostienen con nada pero nadie dice que el secretario de seguridad pública estaba ligado al narco lo detuvieron en Estados Unidos aquí se lo hubiera detenido pero no sucedió así por la impunidad que ha existido en México y que pues ya se está resolviendo pero que definitivamente alguien como él que es un pez tan peligroso pues definitivamente no lo podían detener en México por toda la red de corrupción que existe y todos los sobornos que estuvieron implicados alrededor de García Luna déjenme saludar al buen Gus Gus a Gustavo Balanzá Portillo también amigo de esta familia sin censura que se suma a la mesa de diálogo querido Gus un abrazo feliz 2022 hola Vicente y panelistas como están y también a la audiencia de sin censura siempre es un placer estar aquí en la que ya considero es también mi casa y muchas gracias les deseo a todos ustedes un feliz año y un feliz año sobre todo próspero y con muchísimas saludos a todos ustedes claro que sí es la casa de todos querido Gustavo como ves este dardo ahora sí que el presidente Andrés Manuel López Obrador mandó a la lona con un gancho al hígado a Felipe Calderón nos merecemos una explicación del expresidente totalmente y yo creo que no es la primera vez que Felipe Calderón se muestra en total silencio cuando se trata de las señalaciones que implican a Genaro García Luna lo que es que Gustavo es que Gustavo dicen que todo lo que diga será usado en tu contra si lo publica en redes sociales cualquier cosa puede ser usada en su contra en algún momento exactamente o sea estamos hablando de que el hombre encargado de la seguridad del país estaba en una nómina de grupos violentos en el país estamos hablando de que la principal política pública de Felipe Calderón era la defensa de los mexicanos y puso al servicio de estos cuantos grupos violentos a través de estos intervinientes como Gerardo García Lona como Luis Cárdenas Palomino también que está enfrentando también cargos por estar dentro de la nómina de estos grupos pues entonces estamos hablando de que entregó la seguridad del país y por tanto la seguridad de miles y miles de mexicanos la entregó claro que es muy precisa y puntual que el presidente haya dicho hoy en día que necesitamos una respuesta del por qué Felipe Calderón siendo presidente del país siendo el presidente que lo votaron según él porque todos sabemos que fue a través de un fraude electoral lo que cometió Felipe Calderón por qué nos puso en línea de fuego ante estos grupos por qué favoreció a otros tantos en políticas que eran oscuras que eran clientelares al más puro estilo que ya caracterizó las políticas de Felipe Calderón por qué nos hizo eso Felipe Calderón por qué costaron más de 200 mil vidas por qué hubo tantos madres tantos padres tantos hermanos y hermanas que lloraron por un familiar desaparecido secuestrado levantado eso es lo que tiene que dar respuesta a Felipe Calderón y el silencio el silencio es todavía más mortuoso porque duele más que un expresidente no pueda dar respuesta a estos asuntos y que hoy en día veamos como en Estados Unidos están enjuiciando a estas personas cuando él decía que era el presidente del empleo el presidente que iba a defender a los intereses mexicanos Felipe Calderón al final va a ser va a ser recordado con por todos y no tengo ninguna duda con el presidente que mayor número de muertes y dolor trajo al país y eso no se lo quita nadie así es mi querido Gus Gus no sé si me vean me escuchan ahí estoy por alguna razón el sistema a veces me da dolores de cabeza